Soy la tierra primorosa, donde Dios me hizo nacer, entre Selva y Esmeralda, y entre Dios como quien. Es mi casa generosa, que tengo a que suradíes, con mujeres candorosas, que arroyo en los europeos. ¡Ay, rinco feliz donde nací! ¡Ay, tierra de sol, tierra de amor! ¡Tierra es una tierra sin igual! ¡No te desestreñe a la tierra azul! ¡Ay, tu amanecer, mi atardecer! ¡Ay, tu anochecer, primavera! ¡Tienes acuerda por allí! ¡Alma y corazón pongo a decir! ¡Viva mi patria, tierra gloriosa! ¡Viva mi luna, tan tropical! ¡Porque todo empieza y empieza! ¡Lugar querido, donde nací! ¡Porque eres el paraíso que Dios te invito, mi gran pasión! ¡Tu melodía me saca el sol, de lo más bello que tienes tú! ¡De mensajeros tuyos te dejas, yo le llevo a repartir! ¡Hacia la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar! ¡Haztando siempre, cantando, voy en tu medalla de mi Paraguay! ¡De cebo y lejos yo te recuerdo, Pachiaquerita! ¡Y el comerá de mi patria, siempre cantando, voy! ¡Soy un su hijo que no te olvida y que te añora! ¡Haztá mi tierra que todo guiaba en el Paraguay! ¡Conos como tu maíz, es extraño, semis andensas! ¡Pero no tiene lo que tú tienes, mi gran nación! ¡A esos lagos míos te adivinan que yo les canto! ¡Y a tus mujeres los canzos negros que te ha grabado! ¡Tu melodía me saca el sol, de lo más bello que tienes tú! ¡Y el mensajero tuyos te dejas, yo le llevo a repartir! ¡Haztá la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar! ¡Cantando siempre, cantando, voy en tu medalla de mi Paraguay! ¡Mi Paraguay! ¡Cantando siempre, cantando, voy en tu medalla de mi Paraguay! ¡Cantando siempre, cantando, voy en tu medalla de mi Paraguay! ¡Cantando siempre, cantando, voy en tu medalla de mi Paraguay! ¡Cantando siempre, cantando, voy en tu medalla de mi Paraguay! ¡Cantando siempre, cantando, voy en tu medalla de mi Paraguay! Gracias.